El servicio de BonoTaxi puesto en marcha por el área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Manilva cuenta con una muy buena aceptación entre los vecinos. Este sistema continuará vigente durante el año 2017 e incluirá, además del traslado a los hospitales de Marbella y Málaga, el acceso a los centros sanitarios de Estepona. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y la concejala de Asuntos Sociales, Patricia Recio, ha mantenido una reunión con los taxistas acogidos al servicio BonoTaxi sanitario para hacer un balance de estos últimos meses y conocer de primera mano las posibilidades de mejora y las inquietudes de este sector. Recio ha recordado que desde el pasado 1 de septiembre está en marcha el servicio de BonoTaxi o Taxi Vecinal, como es conocido coloquialmente. Este sistema pionero en la localidad está permitiendo que todas aquellas personas incluidas en el programa de Asuntos Sociales puedan acudir a los hospitales de Marbella y Málaga por un precio reducido. En un principio han sido cinco los taxistas que se han adherido al programa. Estos deben recoger al cliente en su casa, esperar a que pase la consulta y trasladarle a su propio domicilio por el precio indicado. La cantidad restante hasta el precio fijado es abonada por el propio Ayuntamiento de Manilva. En el caso del hospital Costa del Sol, la persona beneficiaria debe pagar la cantidad de 20 euros, siendo por cuenta del Ayuntamiento los 40 euros restantes hasta el precio final, que es la retribución que percibe el taxista. En cuanto a los viajes a Málaga, son 40 euros por parte del beneficiario y 80 euros por parte del Ayuntamiento. Patricia Recio, como impulsora de esta iniciativa a través del Área de Asuntos Sociales, indicaba que ha sido mucha la demanda recibida por parte de los vecinos con problemas de movilidad y en circunstancias sociales precarias, que tienen graves dificultades para que les atiendan en el hospital. La Edil señalaba también que este servicio incluirá los traslados a los centros sanitarios de Estepona. Sí, hemos tenido una reunión previa para los nuevos presupuestos ahora, para plantearlo para el año que viene. Fue una iniciativa que pusimos desde aquí, desde este año. Y bueno, la verdad que ha tenido muy buena aceptación, ha hecho bastante servicio, hemos hablado de las incidencias posibles que han podido, para poder corregirlas para el año que viene. Y bueno, hemos querido ampliarlo más, también el servicio a Estepona, a la Lobilla y al otro centro de salud, que muchos usuarios nos lo están pidiendo. Realmente está enfocado a esas citas, ya que están solicitadas, tanto en el Hospital de Málaga como de Marbella. Y bueno, es una forma de ayudar también a esas personas mayores, que no tienen medios, coche ni económico, y puedan acercarse a su cita rutinaria de los meses. La verdad que la mayoría han sido personas mayores, y bueno, también está abierto a aquellas personas que no tienen medios económicos, familias que están sin recursos, que también pueden utilizar ese servicio. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, comentaba ante nuestras cámaras, que dada la demanda, en el término, para continuar con este servicio, este se verá ampliado en el año 2017, mejorando así el acceso a la sanidad de los vecinos incluidos en el programa de asuntos sociales. En principio, ver que el servicio funciona bastante bien, que los usuarios lo están demandando, han sido en cuatro meses 25 servicios, bueno, todo lo que sea mejorar la accesibilidad a los servicios sanitarios de nuestra población, vamos a seguir apostando por ello. El contrato se va a renovar para el año 2017, vamos a seguir apostando por facilitar esos servicios a los ciudadanos, y bueno, el Ayuntamiento pondrá una parte, como hasta ahora está poniendo, para ir a Marbella, para ir a Málaga, y en este caso vamos a poner también los ambulatorios de Estepona, lo estaban demandando la ciudadanía, y se ha llegado un acuerdo con el gremio de taxistas, el Ayuntamiento aportará el 60% y los beneficiarios el 40%. Seguimos creciendo en este sentido, favorecemos a los taxistas que en temporada baja bajan sus ingresos, y favorecemos a los ciudadanos que, bueno, tienen un acceso más directo a los servicios sanitarios. El Bono Taxi está dirigido fundamentalmente a aquellas personas que están empadronadas en el municipio con dificultades de movilidad, que no posean vehículo propio, y se encuentren entre los siguientes colectivos de personas mayores de 75 años, personas mayores de 65 años con problemas de movilidad, aquellos con una movilidad reducida, reconocida a tenor de la letra A del anexo segundo del Reglamento General de Vehículos, y aquellas personas que tengan problemas de movilidad acreditada y reconocida por la Delegación de Asuntos Sociales. El Ayuntamiento ha buscado una fórmula de carácter objetivo que permite que todos puedan acceder a la sanidad pública en igualdad de condiciones, gracias a la implantación de este servicio, que también favorece a un colectivo sometido al turismo estacional de Manilva, como son los taxistas. Todos los interesados pueden presentar su solicitud en los registros de entrada del Ayuntamiento o el edificio de usos múltiples dirigidos a la Delegación de Asuntos Sociales. Para más información pueden llamar al número de teléfono 952 89 0065 y elegir la citada extensión.